¡Vamos, negro! Se prepara Mirta Duga Brásame así Esta noche Yo quiero sentir De tu pecho De tu inquieto De tu piel Cuando estás A mi lado Brásame así Que en la vida No hay nada mejor Que decirle Que es el corazón Cuando vives Cariño Abrásame así Y en un beso Te voy a contar El más dulce Secreto Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche Vivamos los dos La más linda Duga de amor Pásame así ¡Vamos! 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 un beso, te voy a contar, el más dulce secreto de amor, y allí en mi corazón, acércate a mí, y esta noche, vivamos los dos, la más linda locura de amor, abrázame así, abrázame así, y en un beso, te voy a contar, la más linda locura de amor, abrázame así, 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 abrázame así, abrázame así.